hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de capricornio vamos a comenzar dándote el mensaje de los arcángeles y el consejo de los arcángeles pues bien sale la carta número uno el arcángel la fiel mago puedes crear la vida que deseas tus necesidades se satisfarán mágicamente un comienzo exitoso con el consejo sale el arcángel sandalpón y te dice victoria tus plegarias han sido escuchadas y serán sastifechas mantén la fe ahora vamos a darte el mensaje del universo sol luna ascendente venus como se muestran tus energías en general dice que en un pasado reciente marcan situaciones por ataques directamente que hayas recibido se marca una presión bastante fuerte por personas en tu ambiente social familiares cercanos zonas que pudieron hacer algún tipo de ataque en tu contra se marcan situaciones también donde se marcan malas intenciones para un futuro más adelante es decir que ya cualquier conflicto dificultades o situaciones que hayas tenido con cualquier persona en un pasado trata de poner distancia de una manera literal y definitiva para que estas personas no puedan tener la capacidad nuevamente de tener influencias directas hacia tu vida a una situación personal se proyectan también situaciones de cansancio tanto mental como físico donde te ves un tanto estresada estresado cansado y donde se marcan situaciones de cambios que vienen para ti se marcan nuevos comienzos se marcan situaciones también de ingresos estabilidad una persona se marca con una ayuda que pueda venir para ti también se ve alguien que pide por ti una persona que hace plegarias o hace rezos o algún tipo de situación que esta persona pueda estar ayudándote para que te vaya bien dentro de la economía dice que esta persona se ve como un ambiente social es decir no es alguien cercano a ti es una persona que tú conoces se ve una persona con los ojos grandes cabello negro de una estatura normal se ve más o menos que no es muy alta la persona ni muy bajita tampoco una intención de ayudarte o directamente que tú puedas recibir como evolución o ayuda directamente puede ser del universo guías ancestros y demás esta persona se ve como si rezara mucho o es una persona que está conectada espiritualmente también se marcan oportunidades laborales dice que se ve un hombre que puede darte alguna propuesta dentro de lo laboral se marcan decisiones que vas a tener que tomar en ese aspecto y donde se marca también alegría felicidad buena comunicación que estarás recibiendo en sí se marcan muchas cosas lo único que debes como de cuidarte un poco vienen siendo por situaciones del pasado personas del pasado que te han lastimado han tenido malas intenciones contigo para que no le des la oportunidad de volver a hacerte daño vamos a mirar en el trabajo tanto para las personas que trabajan de manera autónoma en una sociedad o para una empresa como se muestran estas energías y para las personas que están buscando trabajo pues bien las energías se marcan alta todo se ve fluyendo bastante bien todo se marca bastante positivo también se proyectan situaciones de ingresos comunicaciones oportunidades y demás en otros aspectos se marca una situación de conflicto que pueda haber o discusiones marca también chismes o habladurías en el entorno laboral también donde dice que se ve con una situación de muchas cargas responsabilidades y estrés que es cansada cansado y donde pueden haber personas un tanto habladoras no dentro del entorno y sólo debes de tener un poco de cuidado con eso en cuanto a los ingresos dice que se marcan cambios y donde se proyecta también oportunidades de más ingresos para un futuro inmediato las personas que están buscando trabajo dice que se marcan comunicaciones y oportunidades de contratación vamos a mirar ahora en la familia cómo se marcan estas energías para ustedes dice que muchas de las situaciones que presentas en el hogar necesitas tener claridad para tomar decisiones que ves a veces con confusión donde no sabes qué es lo mejor o qué es lo que conviene en base al hogar y donde se proyectan situaciones de decisiones importantes te ves también con mucha madurez manejando cualquier circunstancia se marcan claridad dentro de alguna situación o proceso dentro del hogar a pesar de esto dice que debes de tomar decisiones en base dentro de tus emociones es decir hay algo que debes de poner un poco más que es la racionalidad antes del sentimiento porque esto puede proyectar lo que es más confusión es decir no tomar decisiones por las emociones o con emociones sino más bien con la razón en cuanto a los ingresos se marcan ingresos también se marcan mudanzas puede ser reparaciones dentro de la casa del hogar como también en otros casos se marcan mudanzas se marcan cambios de casa aquí se marcan también compras inversiones cosas en algunos aspectos no todo el mundo estará haciendo el proceso pero si se marcan situaciones de esto si han estado pensando en comprar una casa que me marca bastante claro este punto dice que se marcan obstáculos y estos obstáculos vienen por hablar con personas que realmente no tienen nada que ver al caso es decir cualquier situación de negociación proyectos y demás que tengan más como se trata de ese de esa situación de invertir en algo que es bastante importante en la familia traten de hacerlo de una manera discreta lo más discreto posible y así las energías vuelven otra vez a la normalidad porque se marcan estancamiento por malas energías malos deseos de otras personas en cuanto a negociaciones de tener avance bien se proyectan situaciones de la salud dice que las energías se marcan altas personas que puedan estar llevando algún proceso médico se marcan recuperación puede ser un poco despacio un poco lento el proceso de la recuperación pero si se ve recuperación vamos ahora a mirar los solteros como se marcan estas energías para ustedes para los solteros se marcan comunicaciones dice que hay una persona que ya conoces es una persona del pasado una persona que ya conoces pero esta persona está a distancia se marca comunicación acercamiento con esta persona vas a recibir noticias de esta persona o te vas a encontrar con esta persona comunicaciones que vas a recibir por parte de esa persona también se marcan personas que llegan a tu vida después el por medio del trabajo o medio de transporte se ve como algo que tiene que ver como en un movimiento o me estarás conociendo a una persona que será importante para ti te marca una relación bonita con esa persona las energías en el amor están alta vamos a mirar si hay algo que debas cuidar pues dice que debes de tener cuidado con problemas legales problemas de justicia marca mucho lo que es un apresamiento deben de tener cuidado con eso marca traiciones por parte de personas y problemas judiciales ok se marcan también trabajos de brujería que sería trabajos obviamente con entidades oscuras donde han querido hacerte daño y van a seguir tratando de hacerte daño así que debes de tener mucho cuidado vamos a ver cómo se marcan tu energía en el dinero en las negociaciones que se proyecta para ti pues bien en cuanto a las negociaciones proyectos ingresos dinero todo se muestra bastante favorable las energías se marcan alta dice que tendrás que hacer si algún replanteamiento es decir cómo aclarar algún punto cualquier situación de propuestas que recibas negociaciones y demás obviamente asesorarte todo lo necesario o lo más posible antes de firmar cualquier documento y todo lo demás se muestra bastante favorable para ti en cuanto al dinero se marca en ingresos se marca algo que vas a obtener que tú quieres es decir como una meta cumplida un sueño realizado se marca mucha madurez aprendizaje situaciones de oportunidades que se presentan para ti a buena hora es decir todo se ve fluyendo muy positivamente así que bueno espero te sirva de mucho bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bye